Les deseo buen día a todos chicos, como les va, les quiero agradecer de nuevo porque ayer me acosté tarde, bueno y me quedé viendo el partido de boquita de los rivales de OCA El canal ahora va a tener, les quiero agradecer los últimos 15 suscriptores en apenas 6 horas estamos haciendo el canal de otra manera, el canal va a tratar distintos temas va a tratar, vamos a cambiar la temática de todos los canales nos vamos a reír un poco también de nosotros mismos, de todo vamos a tocar distintos temas, vamos a hablar de política, de política social de política de cosas que pasan en nuestro país de políticos que vienen gobernando nuestro país del 90 para acá ya saben que estudié ciencias políticas casi 4 años, dejé porque era una mugre la verdad pero bueno, voy a utilizar el canal para hablar de cosas que también nos preocupan a los argentinos y quiero que en el mundo las conozcan injusticias, cosas que permitimos bueno, cosas que permitimos siendo las cosas que permitimos les voy a hablar de la gente que escracha a los demás en redes sociales y no tiene los huevos para dar la cara bueno, los vamos a exponer al escornio público o la verdad, pues yo creo que cuando alguien tiene un problema con alguien de todo tipo tienen que hablar con la persona, chicos en el audio pasa mucho que se esconden atrás de una máquina ¿me entienden? entonces yo me voy a tomar el atrevimiento y el respeto de contestarle a cada uno de los boludos estos, perdón el término que se pasa molestando a la gente en las redes voy a defender tanto mi persona como la de los otros igual esto se trata esto viene hace tiempo y se trata de gente que todo lo que hace lo hace para beneficio propio acá en México en España que son los países con la doble hispana con los que más trato, Chile nunca he tenido un problema con una persona de Chile por ejemplo tengo 500 suscriptores estoy teniendo 15, 20 suscriptores por día por algo es porque hablo con la verdad ¿me entienden? bueno, acá por ejemplo voy a contestar a un no lo quiero agredir porque la verdad acá lo tienen un tal Pablo Sativa es uno de los que a mí me molesta hace tiempo siempre él se tiene que levantar y está él, este Pablo Steinbach un tipo que no sé que realmente tiene dos cuentas yo los conozco los rastreo a todos porque tengo la forma de hacerlo ya saben que trabajo en otras cosas no solamente en esto este y tengo todo tengo la data tengo para ir a buscarme la plata tengo tengo todo hay otro que aparece diciendo Gustavo me amenazó no, no te amenaces te explico Steinbach vos saliste a agredirme que yo era un impresentable y para impresentable tenés que demostrar las cosas ¿me entendés? entonces vos no me podés a mí agredirme en forma pública entonces sí yo te dije que te iba a cagar a trompadas es verdad si te agarro te cago a trompadas pero bueno la dejé pasar después seguiste en las redes vos un pibe que se llama Pablo Unseña lo voy a decir de mala manera porque a veces yo ya estoy podrio y este Pablo Sativa acá por ejemplo Pablo Sativa ya que se gastan hablando de mí se gastan hablando de mí voy a poner no se entiende una contradicción una atrás de la otra dice que el audio Jaén no existe yo no digo que el audio Jaén no existe tonto yo digo que el audio Jaén existe desde 1920 que está mal puesto el nombre de Jaén ¿está claro? aprende a razonar vos y los dos boludos esos que están en las redes haciéndose la que ya saben masturbándose hablando de mí ¿me entienden? ¿por qué no se ocupan de atender a su mujer? de hacer estas boludeces en las redes yo tengo un canal que aporto ideas y le enseño a la gente no me meto apenas me despierto a hablar boludeces en la página audio vintage ¿está bien? yo hago chistes hago bromas para que la gente se ría pero no puede si no les molesta lo que yo pongo en mi canal no tienen que mirarlo porque se rebajan ¿me entienden? yo sé quiénes son ustedes tres ¿eh? yo sé quiénes son ¿eh? yo sé quiénes son ¿eh? y va a ser peor que los agarra un día y los parta a trompadas ¿entienden? ¿eh? ¿eh? porque realmente rompe las pelotas que tres pelotudos que parecen los tres chiflados aparecen en el canal ¿eh? ¿qué? ¿y este? ¿y Tomasini? ¿y el otro Pablo Mandingo? al otro ese Pablo Mandingo puso Pablo Mandingo a Podo porque se ve que le gusta la que tiene Mandingo ¿me entienden? ¿eh? por eso Pablo puso Pablo Mandingo ya sé quién es es un descelebrado que lo conozco yo escúchenme chicos tengo la facilidad de ir a buscar a cada uno de agarrarlos de partirle la cabeza acá no se pasa de matar o no matar a alguien eh ustedes cansan cansan a la gente del rubro se ponen a opinar no saben un carajo acá este estúpido Pablo se ve de sativa si vos tenés un problema yo te cuento en el barrio yo me crié en un barrio cuando vi un problema se arreglaba de otra manera ¿eh? porque los sombrecitos tenemos dos cosas que nos cuelgan que se llaman testículos ¿me están bien? lo que tienen los mexicanos viste que hay muchos mexicanos que lo que más tienen son huevos porque los subís arriba de un ring yo estoy en cientos de páginas mexicanas tengo un montón de amigos me encanta el boxeo y y los mexicanos tienen tienen bola viejo ¿me entiendes? cuando te tienen que decir algo te lo van a decir en la cara y una vez que se cagaron la trompada después te dan la mano y se hacen amigos cosa que acá en este país mucho lo tienen que aprender ¿me entienden? entonces este canal a partir de ahora va a tocar varios temas va a tocar el tema del fútbol el tema de la política nos vamos a reír nos vamos a divertir ¿eh? para estamos cansados todos a mí me sobra espalda para tratar estos giles a mí me sobra espalda escúchame pibe yo tuve en este rubro cuando vendía audio y como sé mucho de esto en un momento eran 1500 cagones contra mí solo ¿está bien? hoy cerraron el traste todos porque se dieron cuenta que lo que yo sé y lo que le enseño a la gente y de qué se trata lo que hago yo ¿entendiste? entonces vos acá las boludeces que decís no se entiende una contradicción ahí está miren no se entiende Pablo Sativa no sé quién hace rato que estás molestando vos Pablo Steinbach y el otro no me hagan ir a hablar con su familia y decirle a sus mujeres que son tres pajeros tres pelotudos y decirle a su mujer yo soy capaz de cualquier cosa es preferible que los caiga trompada antes que le vaya y le hable con su familia porque ustedes tienen chicos tienen una señora cuídenla yo le voy a agarrar a su señora como hice con un boludo que me pidió perdón de rodillas y le dije mire señora mire la clase de estúpido espécimen de marido que tiene que está en las redes sociales haciendo esto estas boludeces ¿me entienden? porque uno puede hablar con alguien con fundamento ese muchacho Pablo Steinbach ni me conoce no habló conmigo en su vida pero como es cliente de un corkid este que vendía Lea y que hacía guita con Lea que a mí no me interesa lo que haga yo estuve con Lea estuve unos meses después cuando me di cuenta como era me borré son unos ratas una gente rata de ese grupo no de los otros de uno o dos grupos desaparecí porque yo estaba ayudando a la gente colaborando enseñándoles y le molestaba le molestaba porque ellos sentían que no tenían la capacidad bueno entonces le voy a contestar a este pibe ahí lo tienen ¿no? tengo miles de estas cosas ustedes imagínense chicos yo tengo tres mil trescientos ya perdí la cuenta trescientos cuatrocientos cincuenta tres mil y pico de su historia que crecen quince o veinte día a día yo no estoy para estar contestando estos boludos la verdad es mejor que si ustedes tienen un problema conmigo que realmente no sé cuál es me vengan a buscar enfrente de mi casa para un treinta treinta ochenta y cinco y se agarren conmigo a tiros a trompadas a cuchilladas no sé lo que quieran pero esto es es cobarde ¿me entienden? entonces acá el tipo dice él dice que el Cayenne no existe si yo digo que existe existe la palabra Cayenne yo te dije que digo que está mal utilizada está mal utilizada el Cayenne ya viene de la década sería lo más alto viene de la década del veinte del treinta cuarenta con la marca Western Electric lo que pasa es que como vos no conocés o no entendés lo que estoy hablando es como viene un médico y te habla de una cirugía de si vos no estás preparado para entender lo que una persona sabe y se toma el tiempo te cuento para explicarte y para enseñarte las cosas trata de agarrar un libro y aprende ¿está bien? porque vos no podés opinar sin saber tres carajos ¿me entienden? entonces a partir de ahora vamos a debatir ¿para qué sirve esta gente? aunque muchos me digan que es perder el tiempo porque hay gente que es insignificante de verdad pero estos tres tipos Pablo Sativa Pablo Steinbach creo que era el otro y el otro se llama Pablo Enseña Pablo Enseña yo tengo los Facebook de los tres le escribí a los tres los Facebook no contesto ninguno hay uno diciendo hay que hacer una denuncia porque este tipo es violento vos no sabés lo que es la violencia flaco ¿está bien? vos no sabés a lo que me dedico y a lo que yo trabajé en el lugar en el que me metí ahí vas a conocer lo que es la violencia entonces para hablar de violencia no sabés nada primero tenés que tener huevos para enfrentar la violencia yo no voy a agarrar un pelotudo de la caraña de estos tres estúpidos y los voy a matar o a cagar lo que sea cagar a otro padre sí no se puede pelear pero tres tipos que no me conocen no me conocen y los veo hablando hablan 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 parece ese cristian mandingo que le gusta la de mandingo entonces es muy fácil hoy en las redes ensuciar a cualquiera flaco si yo tengo un canal y tengo 20 suscriptores por día porque le enseño a la gente y la gente está muy feliz y contenta conmigo por algo es abrir un canal y hacer lo mismo y colaborar con algo ¿está bien? se lo digo a Pablo Sativa a Pablo Enseña o no sé qué carajo era el nombre de Enseña y se lo digo a ese Pablo es la última vez que lo nombro la próxima voy a la casa a buscarlo ¿está bien? que ya tengo las direcciones uno vive en la plaza tengo todo les escribí les hablé humanamente les dije cuando yo me calenté con vos Pablo es porque en las redes estabas hablando mal de mí y pones ese tipo es un impresentable vos tendrías que venir a decírmelo en la cara y por qué lo decís ¿está bien? en vez de hacerte la carmelita descalse salir llorando por todo hay que hacer una denuncia hay que hacer una denuncia ¿está bien? ¿está claro? si vos querés hacer una denuncia me vas a conocer a mí ¿está bien? y a saber a qué me dedico y a saber la gente importante que conozco en mi vida y la gente importante que yo di la vida por ellos y me deben un montón de favores ¿está claro? ¿está bien? hasta mexicanos ¿sabés qué? vos sabés que hay gente mexicana que a mí me llama yo puedo subir los audios de México que es súper importante gente que trabaja en uno de los capos de Televisa me invitan a México ustedes se creen que yo estoy para perder tiempo con esta pelotudez en la página audio vintage ¿me entienden? que es cuando yo subo un comentario para ayudar a alguien o para defender a la gente que cagó a este muchacho de BTA ¿me entienden? entonces por favor Sativa acá vos pones vamos de nuevo y termino acá este tema porque la verdad calentarse con ustedes es querer darles el gusto y yo yo soy un tipo que va al enfrentamiento va al frente ¿me entienden? me encanta aunque muchos me digan no te hagan mala sangre si no existe ya lo sé que no existe pero no se entiende una contradicción detrás de la otra dice que el audio jaín no existe es un decir no existe tonto es un decir hay cosas que llaman jaín que llaman jaín que no son jaín ¿está bien? el jaín puede ser un equipo sony que reproduce los sonidos naturales jaín es lo que reproduce el sonido natural en su máxima expresión ¿está bien? bueno y dice que el sonido digital no es real no es real el sonido digital digital tonto porque lo digital tiene que hacer todo un proceso para emular el sonido analógico idiota ¿está claro? porque a la gente pelotuda hay que hablarle así ¿eh? eso es lo que pasa después hay cosas que lo logran que lo logran gente de Philips que estudió estudió y razona no la gente de Philips cuando vos estás en las redes hablando boludeces de lo demás la gente está estudiando bueno otra cosa que te quiero aclarar y tiene video reproduciendo super audio cd mentira yo no estoy reproduciendo un super audio cd idiota estaba reproduciendo la copia de un cd ¿eh? y mal grabada no un super audio cd super audio cd tengo uno solo de David Bowie ¿eh? y no me gusta yo digo la máquina esta es reproductora de audio cd y de las modernas es lo más cercano que escuché a la reproducción natural análoga digital porque es un proceso ¿está bien? ¿eh? lo más cercano a lo que escuché cercano cercano ¿está claro? ¿eh? en varios videos porque evidentemente les interesan mucho los videos míos porque si están mirando los videos míos a mí cuando no me importa una persona ni la nombro cuando me preguntan me dicen no la conozco aprendelo ¿está claro? aparte hablar boludeces de la gente diciendo que aparece tener los músicos al lado pones acá sí es verdad en algunas grabaciones sí y así debería ser una revisión de todo lo que dice mira Pablo yo no te tengo bronca te digo la verdad pero esto que vos decís acá mirá ahí tenés Pavón 3085 152581 4544 vos venís y si querés hacemos una charla por internet te cuento te enseño y le contamos a la gente de qué se trata esto en vez de hablar hacer estos comentarios está bien vos acá no me estás agrediendo la verdad pero te puedo esto no se hace esto no se hace porque vos acá estás diciendo primero cosas que yo no dije acá vos me estás diciendo que yo estoy promocionando mis equipos Hayen ¿dónde los estoy promocionando? tarado ese equipo Luxman es del año 88 es Hayen porque lo expliqué en los videos lo que yo considero Hayen yo considero Hayen los equipos que reproducen de manera perfecta el sonido analógico acá le ponen Hayen a los equipos solamente que trabajan de la gama alta a la super alta ¿me entienden? que muchas veces el oído humano no llega a a esas frecuencias tan altas ¿me entendés Pablo? yo me estoy tomando el tiempo de explicártelo y perdés el tiempo porque vos los videos los ves para encontrar un detalle un defecto no vas a encontrar detalle o defecto con un tipo que estudia todos los días ¿está bien? que tengo posibilidades de irme a trabajar a Francia a España a México y amo mi país y me quedo acá a pesar de que está invadido de pelotudos como vos como Pablo Steña enseña y Pablo enseña ¿está bien? y Steña y todo esa sarta de estúpidos que hay acá en este país que no sirven para nada ¿está bien? porque si fueran gente que por lo menos da la talla para discutir o pelear con alguien lo puedo entender porque me encanta el confrontamiento estar discutiendo debatiendo eso nos hace crecer como sociedad y mucha gente antes de criticar a mi ley yo les voy a explicar algo ese hombre sabe y mucho mi ley ¿me entienden? acá vamos a hablar un poquito de política porque la gente me tiene podrido los boludos mi ley es un tipo muy preparado más preparado que todos todos los que conocemos ¿me entienden? y lo tildan de loco a mi ley porque dice la verdad y tiene pruebas y estudió y los conoce a todos por lo menos es lo que demuestra hasta ahora y es un tipo que sabe una barbaridad de economía de política ¿eh? de geopolítica de historia mundial ¿eh? hace rato no había un tipo con esa capacidad ustedes tienen que admirar a esa clase de gente si quieren que el país salga adelante ¡tontos! ¿está bien? no decir ah apareció con un chaleco eh antibala no porque el tipo dice que la gente se defienda con armas está bien eso hay que debatirlo hay que debatirlo en el congreso Estados Unidos tiene una ley de libre libre utilización de armas uno la puede criticar o no Estados Unidos tiene una ley que porque es el país de las leyes tiene una ley que que se castiga terriblemente a la gente que comete delitos ¿no? pero las cárceles las tiene ordenadas hace cumplir las condenas el tipo puede ser multimillonario y si no paga las multas o no paga o no paga los impuestos o lo que sea va para adentro tiene políticas muy que son para discutir Estados Unidos pero es el país de la libertad no del comunismo o de la pelotudez ¿me entiendes? ¿me entienden? si nos ponemos a hablar de política o de socialismo podemos hablar de socialismo francés de la revolución francesa de un montón de cosas si nos ponemos a hablar de las guerras nos podemos hablar de un montón y también te voy a dar una lección a vos y a estos tres chiflados personas tres chiflados de lo que quieran ¿está bien? de las políticas mundiales entonces como ustedes se sientan a debatir conmigo y quieren hablar de un tema importante les abro la puerta y nos sentamos ¿está bien? porque estar hablando atrás de una computadora es fácil atrás de una computadora esos de cobardes ¿me entienden? o a lo sumo cuando uno habla tiene que hablar con fundamento muchacho en la vida porque a mí la gente me llena de mensajes las casillas los correos el whatsapp todo yo no estoy hago otras cosas les cuento tengo muchos hobbies preparo coches en muchos momentos me dediqué a salir salía con dos mujeres por día ¿me entienden? soy macho las tengo bien puestas si me tenía que ir a enfrentar un enfrentamiento en una villa en lo que sea no por nombrar una villa en cualquier lado iba y ponía el pechito el pecho el pecho cosa que ustedes no saben si hay una guerra y tengo que ir a la guerra para defender los colores de mi país voy a ir porque las armas las inventaron para defender a tu familia para defender tu patria o para delinquir ¿está bien? claro para esas tres cosas y hay que saber usarla y si tenés un arma tenés que tirar primero ¿está bien? y tenés que tener huevos no te tenés que cagar hoy a la gente las matan como moscas y hay que defenderla ¿está claro? acá en el barrio a mí me conoce todo el mundo y doy la cara por todo el mundo por cualquiera de mis vecinos me quieren tomar de loco me quieren tirar nazi lo que quieran lo mismo hacían con mi abuelo pero cuando explotó la AMIA fue a sacar los cadáveres ¿está bien? cuando no fue nadie mi abuelo era loco era alemán era el nazi este, 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 el otro y bueno, viste yo llevo la misma sangre que él, Pablo entonces para que te des una idea de lo que soy yo amo esto le enseño a la gente me va muy bien me va muy bien tengo que ir a Alemania ya lo expliqué 500 veces la que me conoce no sabe gente conocida Alejandro Masay gente que me conoce gente importante un tipo importante vamos a decir Alejandro Masay es un tipo importante los conoce todo el mundo él sabe mi vida él me conoce me quiere como un hermano yo a él también muchachos yo hablo con gente importante me entienden con gente importante no estoy para perder el tiempo o hablo con gente que quiere aprender no estoy para perder el tiempo con los tres chiflados estos tres boludos que hablan en las redes a mí me conoce todo el mundo ustedes cuando van y hablan con un idiota de estos me conocen todo estos pibes que tienen locales que empezaron a vender yo hace ya les dije cuarenta y pico de años que estoy en esto muchachos yo puedo ponerme a hablar con Baldacini que es un tipo que sabe con Hi-Fi Man que se rompió el lomo laburando 15 años en el local y después se dedicó a vender y hoy es un tipo que está ahí arriba con la venta no me hablen más de pelotudos está bien hay que dar la talla para hablar con alguien o hablar mal de alguien ni siquiera se puede criticar a alguien si no dan la talla muchachos no dan la talla porque yo al lado de ustedes tres ¿me entienden? al lado de ustedes tres al lado de ustedes tres que no saben nada porque vos me decís si hay gente que se pone a opinar o hablar de mis contradicciones porque no leen todo porque el objetivo de ustedes es del argentino mediocre hablar mal de la gente que sabe o hablar mal del tipo que hace algo por el país ¿me entienden? entonces esa gente tiene que emigrar se llama fuga de cerebros porque los mediocres arruinan el país se tiene que acabar ¿me entienden? porque va a parecer un loco yo te voy a explicar Pablito como pasó en Camboya que se llamaba Pol Pot que era comunista y a la gente como vos o a la gente pelotuda como a la gente pelotuda o la gente que es estúpida la liga de rebote la liga de rebote cuando apareció un Pol Pot en Camboya para mí me encanta hablar de política y temas históricos de las guerras luchas de posguerra eliminó un cuarto de la población ¿sabes por qué? porque era gente culta y porque tenía dinero mirá la degradación y la enfermedad del ser humano lo hizo para imponer el comunismo y que toda la gente vaya a laburar los campos y que todos sean iguales hay formas y formas ¿no? de hacer eso como pasó en Uganda con Idi Amin como pasó te puedo dar una lección de lo que quieras porque yo me la paso estudiando no masturbándome como vos tonto o hablando boludeces en las redes en las redes boludeces trabajé en la noche fui un exitoso ¿está bien? andá a preguntar cuando estaba el boliche esquirranche en la costanera quién era yo y con gente me codeaba pibe pibito y andá a tomar la sopa ¿eh? salíamos del boliche y me iba a jugar al fútbol la quinta de Moreno con Moreno con Maradona con mi ídolo ¿y sabés cómo le llegué? ¿sabés cómo le llegué? siendo humilde y siendo buena persona porque yo siempre traté a todos por igual al más pobre o al que más plata tiene por eso la gente me quiere tanto idiota ¿está bien? si vos querés promocionarle el local a otro que vende cosas o a otro hacé lo que quieras yo me tengo que ir a Alemania a cobrar una fortuna idiota y no voy porque la plata no me interesa tonto lo tengo que hacer porque mi familia me obliga la sangre me tengo que cambiar el apellido es un quilombo y a mí me gusta vivir la vida de otra manera lo voy a hacer por mi familia porque soy el único heredero que queda no sea cosa que compre todo y me dedique a esto y le rompa el traste a todo porque me llenaron tanto las pelotas ya con el audio con la boludez no me interesa no me interesa ¿sabes qué? en ese caso si yo cobro mucha plata me dedico como hizo un chileno a ir a poner agua potable a África a mí me gustan los temas importantes de la vida yo me puedo reír cagarme de la risa con mis amigos que son todos fanáticos de boca es cagarme de la risa hay que reírse flaco tenés una vida muy pobre Pablo Sativa Pablo Steinbach y Pablo Enseña entonces cuando ustedes los leen en esa página de audio vintage se les cagan de la risa porque están hablando de un tipo que enseña que enseña que le explica a la gente que se toma el tiempo para explicarle me sobra el tiempo ¿sabes? ¿no te das cuenta que me sobra el tiempo? ¿sabes qué hago yo ahora cuando salgo de acá? me voy a preparar los coches que tengo porque estoy preparando coches que me encanta correr para cuarto de milla me encanta tengo muchos hobbies y gracias a Dios la vida me cambió ¿me entendés? ya estoy licenciado de mi laburo he trabajado he hecho de todo me conoce todo el mundo conozco gente muy importante el otro día fui a cenar con Maravilla Martínez flaco no estoy para atenderte a vos ¿me entendés? Maravilla Martínez lo conozco de cuando arrancó en Quilmes y yo estaba trabajando la noche o sea ¿sabes qué pasa? ese tipo montó una empresa internacional es decir no sé si sabés de boxeo de como hizo el mexicano de la olla lo está haciendo Maidana fijate de los progresos de la gente argentina el otro día salió un boludo a criticarlo cuando perdió la última pelea argentino porque el argentino es el que más critica a los argentinos porque tenía las rodillas lastimadas tenía 39 años yo estuve el otro día con Sergio y parece un pibe de 30 años el físico que tiene pero la gente es envidiosa porque le tiene envidia al tipo que tiene éxito en Argentina ¿por qué los argentinos nos llevamos tan mal? no entiendo ¿por qué critican a un exitoso? ¿por qué critican y criticaban al ingeniero Vlad? que se fue a trabajar a la NASA que fue uno de los inventores de la caja negra en la empresa Abraham ¿por qué el argentino critica al argentino exitoso? ¿por qué? en vez de apoyarlo ¿por qué en las redes de audio que yo estoy con el audio que es mi pasión critican a todo el mundo critican al que se lo merece al cagador pero denle nombre apellido denle la cara como hago yo y pongan las pelotas arriba de la mesa porque es fácil criticar con una vuelta trucha estar escondido poner otra cara no muchachos cuando uno tiene un problema con alguien lo van a encarar y van a la cara ¿saben estos mensajes cuántos me llegan a mí por día? un montón entonces yo un día me voy a cruzar con este pibe Pablo Sativa o cualquiera de estos tontos y yo tengo todo el derecho de cagarte a trompadas flaco porque vos me estás difamando por las redes hablando boludeces con los otros dos idiotas son los tres chiflados ¿me entienden? entonces yo me tomo este tiempo para que pero no lo digo solamente por ustedes porque esto es algo muy común que se hizo es criticar al otro si uno critica a otro a un político esto al otro ¿no les parece que tenemos bastante problema para estar hablando de si yo no realmente yo no soy un tipo soy un tipo muy preparado pero yo no me considero un tipo importante como como Javier Milei por ejemplo que es un tipo que puede salvar la política de este país yo voté al kirchnerismo y voté a Macri también y tuve una esperanza ¿no? para que se acomoden las cosas en nuestro país no se logró no se logró lamentablemente porque ellos hacen fortuna con la obra pública y con los dos partidos ¿no? lo que pasó y hay otro partido que es el que no gobierna ahora que utiliza los fondos para 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 plenero para o sea usan a la gente porque eso es usar a la gente eso no es hay que dar trabajo el político el político está para hacer crecer al país cosa que el argentino todavía no entendió ¿ustedes saben lo que pasa en Suecia? porque ustedes en vez de estar boludeando acá en las redes hablando mal del otro y en vez de llamarlos y decir che mirá me parece que te equivocaste en algo cuando malinterpretaste porque vos acá malinterpretaste lo que yo quise decir y yo no estoy promocionando mis equipos mis equipos me los compra mucha gente y me los quieren comprar y les digo que no los vendo tonto ¿está bien? tonto ¿está claro? bueno te aclaro y otros sí porque a veces vendo y hago lo que se me canta las pelotas la verdad yo te explico yo hago lo que quiero ¿está bien? hago lo que quiero soy un tipo que tengo llegada al público tengo carisma bancátela si no te gusta ¿está bien? porque en la vida tenés que tener carisma en vez de tener mala leche tenés que tener carisma ¿está bien? y poner los huevos arriba de la mesa porque somos hombres bueno te vuelvo a explicar hay gente que está en la política que tiene que hacer cosas para que el país salga adelante te iba a contar un caso en Suecia yo te cuento que soy un tipo que viajé mucho porque mi segundo papá yo al primero lo perdí como lo conté era ingeniero y viajamos por bastantes partes del mundo estuve en Australia estuve en Canadá estuve en muchos países muchos muchos países tengo descendencia alemana de parte de mi mamá y de parte de mi papá de mi papá vasco francés mi verdadero papá lógico te estoy diciendo de parte de mi mamá y después tengo mi segundo papá Tano que fue el que me crió ¿no es cierto? que es este apellido que tengo tóma así familia calabresa siciliana familia con huevos nos reuníamos y ahí se peleaban los alemanes con los Tano este país lo hicieron los europeos laburando entonces yo te cuento porque tengo vamos a hablar de política va a ser la nueva temática de esto porque quiero quiero que mi país crezca de verdad y vamos a hablar con la verdad y quiero hablar por streaming con el que sea con cualquier persona de política de audio lo que sea el audio ya me está cansando son muchos años yo quiero disfrutar y compartir con los chicos que recién arrancan tengo muchos proyectos pero la verdad estoy cansado de atender a tontos como vos yo te cuento te voy a contar cómo es esta situación lo que es tener dignidad y tener vergüenza en Suecia cuando vos te olvidás la tarjeta para pasarla por el subte hay una puerta en el costado que dice que es una puerta que la gente tiene que pasar en el caso que pierda le hayan perdido los documentos con la tarjeta para pasarla en el subte o lo que sea en todos casos también en los trenes en todos lados ¿sabes lo que hace la gente cuando se olvida la tarjeta? ¿sabes lo que hace la gente cuando se olvida la tarjeta para pasarla? le da vergüenza no pagar ¿sabes? le da vergüenza no pagar y acá somos vivos y no pagamos entonces las culturas se fomentan con la educación ¿me entendés? la cultura de un pueblo se fomenta con la educación enseñando es lo que para lo que vino Jesús a la tierra no enseñamos a crear nuestra religión la mía al menos como dije el otro día en las trincheras en las trincheras no existen los ateos porque cuando la muerte es hecha lo único que hace una persona es pedir por Dios hasta el peor de los ateos y esto pasó hasta con los rusos los comunistas te puedo dar una lección de filosofía de política de audio Pablo Santibá a vos y a todos estos tarados que están hablando entonces vamos a hacer a partir de ahora la temática del canal va a ser dedicarme a atender a los boludos que me encanta porque la verdad yo quiero que el país salga adelante ¿me entienden? salga adelante ¿eh? a mi papá lo mataron yo te voy a explicar porque le lavaron la cabeza le lavaron la cabeza a mi papá a mi verdadero papá ¿no? y esto lo enseño para la gente que tiene hijos no permitan que a sus hijos le laven la cabeza como está pasando ahora una cosa es defender una causa y otra es que te inventen que si vos sos partidario de un grupo terrorista lo haces para la libertad de tu país cuando es mentira cuando en la cabeza te lo mete el socialismo o el comunismo ¿está claro? porque yo lo viví de ambos lados tengo familia militar tengo familia que hizo la carrera de la policía por eso todos estuvimos obligados a hacer la carrera de la policía o sea yo te explico la vida la vida tiene muchas vueltas ¿está bien? en la época de la triple A yo te voy a contar el loco este de López Rega porque yo estudié mucho no solamente mataba a la gente de izquierda que está mal porque toda gente merece un proceso primero primero que nada porque voy ante la ley ¿no? no el caso de un tipo que sale y mata y tiene siete muertos encima ese tipo ya no merece justicia siete, ocho tipos que mata el ingeniero porque le roban la tarjeta sube una mujer cruzando un puente y las mata a esos hay que matarlo ¿está claro? y yo pongo el pecho por eso está descontrolado el tema de matar a un teléfono a un tipo por robarle un teléfono a una tarjeta sube o le cobran peaje para cruzar un puente en la matanza yo conozco mucho pibes pibitos conozco mucho tiene que tomar la sopa conozco mucho porque yo estuve en la calle ¿me entiendes? el que está en la calle sabe mucho y el que está el que se mete en las villas y sabe lo que es hay gente laburadora y hay gente delincuente que se esconde ahí y paga el pato a la gente laburadora que le da una educación a sus hijos sin tener para comer y tiene la dignidad de no pedir un plan social porque conozco un montón entonces yo te voy a enseñar algo los países se forman con dignidad con estudios con cultura y con educación cosa que acá está faltando esto es una falta de respeto a lo que hiciste vos porque estás escondido atrás de una máquina ahí está hablando de mí y no me conocés no me conocés ¿entendés? entonces cuando hablás de alguien tenés que levantar un teléfono o tocarle la puerta e ir a hablar en vez de esconderte atrás de una máquina hablar boludez no interpretar lo que uno dice entonces te explico volvemos a la política los países serios como Suecia como Dinamarca como Austria tienen derechos defienden sus derechos y defienden los derechos de las personas esto ¿sabes qué? es denunciable cuando una persona empieza a hablar mal de otras en las redes ¿entendés? y y la persona le puede presentar le puede hacer un juicio ¿sabes? porque hay leyes serias ¿no? acá lo iban a incrementar pero los cabones de acá como siempre como el único que tienen en la cometa está que si prefieren sacar la ley cualquier cosa no sé triple identidad sexual cuadrupe sexta porque les deja plata entonces les deja plata todas las personas tienen que tener libertad y tener la identidad que quieren pero acá se están ocupando de dejar libres delincuentes bueno es un tema que es para hablar largo y pendido me están viendo los españoles los españoles saben muy bien de qué se trata los españoles y sus italianos los alemanes y los judíos gente y toda esa gente se rompió el culo acá para que este país sea bueno ¿eh? y en el año 45 este era el país más rico del mundo estaba en el cuarto puesto ¿eh? y si la gente del 45 para acá no estudia lo que pasó no se va a dar cuenta porque estamos como estamos ¿entendés? entonces agarrá los libros y fíjate porque hay gente tan boluda como vos que sos un boludo esto es de boludo es de boludo en vez de estar perdiendo el tiempo acá en las redes anda y lleva a tu hijo toma un helado flaco o si no llama a la persona con la que tenés un problema y sentate a hablar no hagas lo mismo que hace ese tema y el otro yo les escribí a todos ellos para que me contacten no me contactó ninguno les pasé mi teléfono tengo los facebook reales les escribí por los facebook reales no me contestó nadie no me contestó nadie son unos cagones son gente que lo único que hacen es hablar del tipo que enseña o del tipo que sabe vamos a volver a la ética si nosotros queremos ser un país serio tenemos que terminar con esta gente la solución la solución no es como hizo Pol Pot en Camboya eliminar a todos él eliminaba a la gente me pega mucho ese tema porque ha pasado también en El Salvador pasó en varios países me gusta mucho la política ya les digo la lucha de posguerra eran masacres como pasó en muchos países ¿me entienden? en la época de la triple A vos sabés una cosa se mataba gente que no tenía nada que ver porque cuando una persona integraba la triple A ¿me entiendes? era parte del grupo y tenía que hacer una lista negra metía a una persona que le tenía bronca y lo mataba en la época de los militares ha pasado también pero los militares tenían un servicio de inteligencia muy bueno el batallón 601 te cuento porque yo tuve gente de los dos bandos ¿me entiendes? y tuve que entender que fue lo que le pasó a mi papá ¿eh? y tuve que escuchar las dos campanas siempre vos tenés que escuchar las dos campanas hubo gente que luchó para que este país no sea comunismo que no sea comunista sabés como vive el comunismo ¿no? en China y todo sabés tenés una idea más o menos de cómo se vive ¿no? porque a vos de China te muestran lo mejor lo peor no te lo muestro si vos mañana en China te dicen no podés salir de la calle te sueldo en la puerta y no se anima entonces para hablar tenés que estudiar tenés que aprender entonces te vuelvo a repetir en esa época que estuvo la triple A que fue una locura ¿sabés qué pasó? se le marcaba a gente gente cobarde porque hay mucha gente que no tenía nada que ver que no tenía nada que ver que era enemigo de él porque el perro le hizo piso en la puerta entonces era una masacre se corrió mucha sangre acá yo te voy a cumplir 57 56 falta todavía en enero cumplo pero lo que te quiero decir pero lo que te quiero decir es que ojo con lo que hacen con las redes sociales ojo porque se vienen tiempos difíciles ¿entendés? entonces la gente que jode a otra en las redes sociales o que la vuelven loca a mí me volvieron loco 15 años es terrible como me jodieron y yo estuve pasé malos momentos bueno mi mamá gran parte de su enfermedad es por eso ¿me entendés? por lo que vivió pobrecita y otro tipo de cosas nosotros somos una familia que hemos pasado por todos lados a pesar de ser una familia que tenemos gran parte de nuestra familia en Europa en Inglaterra y en Alemania y bueno lo que queda de la familia nos queda de una persona sola y es un tío también de mi mamá en Alemania así que yo te cuento tengo cultura mucha cultura de los europeos ellos han tenido dos guerras ellos aprendieron y acá muchas veces la gente habla livianamente de los conflictos entonces yo el otro día lo vi a la red hablando diciendo tenemos que apoyar al pueblo de Ucrania la red te tenés que ocupar de otras cosas querido te dije te mandé una denuncia que acá vienen los coches a 200 km por hora acá y hay una bicicenda que me pusiste por 4 cuadras cuando te dije que la pases por la calle Constitución que te haga atrás que no pasa ningún colectivo acá los coches vienen acelerando a 100 km por hora pero como nadie te da bola acá el otro día vine por avenida Córdoba que casi siempre agarro de 5 carriles la red dejaste 2 solos en este canal vamos a hablar de todo de Pablo Sativa que es un boludo vamos a hablar de Steinbach vamos a hablar de la reta vamos a hablar de los políticos vamos a hablar de los tipos que tienen huevos como Aldo Rico como Coronel Senelín vamos a hablar de gente que hizo cosas por la patria acá se va a hablar de todo se van a sorprender porque vamos a hablar de todo de deporte de fútbol de boxeo de todo los mexicanos con los mexicanos vamos a hablar de todo el mexicano es un tipo que te cagaste trompada y después te fuiste tomar un café al bar esos tipos tienen huevo los mexicanos eso es tener pelotan da joder a México ¿sabés cuántas invitaciones tengo para ir a México? del dueño de uno de los dueños de Televisa yo lo puedo mostrar por acá y otro tipo que son capos de carteles ¿entienden? porque les gusta cómo hablo y cómo digo las cosas porque tengo huevos y las digo y digo la verdad en la vida la gente cuando vos sos honesto y decís la verdad tengo los mensajes acá y se los voy a pasar y los tipos ponen el pecho por vos porque tenés código y tenés huevos y decís la verdad en México no se andan con chiquitas y es un país que está debajo de la suela de Estados Unidos eso saben lo que es poner lo que hay que poner entonces ustedes tienen que aprender de los países nosotros tenemos el mejor país del mundo pero el país que más pelotudos hay que más pelotudos hay está el tipo que hizo plata cagando gente y se cree que se lleva el mundo por delante y está el tipo que se rompe el alma y manda estudiar al hijo al colegio y tiene la dignidad de no pedir un plan social esa es la gente que vale en este país y en las provincias que ustedes no conocen nada la mayoría que hablan boludeces perdón no hablo por todos porque hay gente muy capaz en este país muy capaz en las provincias mandan a los chicos montados en un burro 50 kilómetros para que vayan a estudiar esa es la gente que va a salvar mi país este y no lo subestimen a mi ley a este muchacho no lo subestimen que lo está apoyando todo el mundo no lo subestimen quizás no gane las presidenciales pero si ese tipo llega a ganar acuérdense que hubo un Pol Pot que hubo un Mao y que hubo mucha gente que limpió que limpió desde la faz de la tierra a gente que era contraria o que era hubo un Hitler pero Hitler es un tema distinto es un tema para hablar Hitler enfrentó enfrentó el poder después de varios se le fue la cabeza con el tema judío el tipo se fue a la mierda pero políticamente es un tipo que era políticamente correcto con todo lo que hizo en Alemania lo que hizo en Alemania antes que le agarre la locura con los judíos totalmente desacuerdo con eso totalmente porque no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver Jerusalén los judíos Israel Tierra Santa Palestina eso es tierra de Jesús de Nazaret y él era judío entonces cuando hablamos de religiones a veces jodemos ruso esto y otro yo tome un poco de calma porque me lo enseña a mi abuelo mi abuelo me dio una lección cuando explotó la AMIA y me dio una lección de vida y le dieron una medalla de honor los israelíes y la gente los judíos los israelitas están cambiando un montón los ortodoxos nos podemos poner a hablar de un montón de cosas por ejemplo los ortodoxos en este momento se están quejando del poder mundial que tienen algunos de la comunidad judía y están podridos de ellos de tener problemas los ortodoxos en Israel por culpa de ellos se cansaron los tipos se cansaron si tenés guitas querés hacer negocio querés que haga gente no metas a Israel en la bolsa listo los tipos se pudieron los ortodoxos hay un documental muy bueno espectacular esto es tierra santa no queremos problemas con los palestinos espectacular eso es razonamiento puro es buscar la paz buscar solucionar el tema del cambio climático y después están las grandes sociedades las grandes empresarios es que la quieren todas para ellos es un tema para hablarlo entendido voy a empezar a hablar mucho de política en este canal quiero que mi país salga adelante y terminar con gente como esta escuchame de nuevo Pablo Sativa estás hablando mal de mí en todos lados de Pablo Steinbach Pablo Enseña ahí te vi Enseña no sé si me tenés bronca porque tenés un o Steinbach un Ken Brown S300 no sé a mí si querés que te apoye que te regale algunos equipos que te ayude no hay ningún problema pero no hables mal porque no se hace eso ¿me entendés? si vos ves un tipo que tiene 3.400 suscriptores en un año y pico es decir che por algo ese flaco se rompe el culo dedica horas para que la gente aprenda aprende vos también porque a mí me gusta porque hay gente que critica pero se mata viendo el programa el canal o sea los programas esto se quiere decir que muchachos estoy aportando algo importante ¿me entienden? para la gente del audio y a mí me gusta a mí me llena de satisfacción poder enseñar a la gente como hizo Jesús de Nazaret yo soy un tipo Jesús de Nazaret perdón en su enseñanza él nos enseña a nosotros tratar de enseñar yo le recomiendo la página de Lain que es español que es una persona que tiene una paz espiritual impresionante y nos enseña cómo tenemos que comportarnos en la sociedad él ha hecho libros de autoayuda Lain español se lo recomiendo totalmente cómo atraer las energías cómo alejar las energías energías negativas cómo tener fe en Dios cómo leer realmente la Biblia cómo realmente la gente tiene que estar unida es un tipo que transmite una paz impresionante se lo recomiendo se lo recomiendo en vez de tomar un exotán y una noche o una al plato lean a Lain en su canal que tiene ya millones de suscriptores un capo genio un pibe que transmite una paz español inteligente los españoles muchachos no es piedra en el tiempo los europeos no pierden el tiempo los europeos estudian cada vez a veces cuando entre ellos se pelean yo estoy en varios canales españoles de política porque me encanta por ejemplo está la lucha entre los entre los gente de izquierda allá en España y debaten el mismo tema sobre el enriquecimiento de ellos pero está bien pero está bueno porque ellos dan la cara el tipo de izquierda y el loco el franquista después está el nacionalista pero que está en el centro se debate hay que debatir los españoles los italianos aprendamos de ellos tienen huevos fueron gente que levantó nuestro país vino a laburar vino con una valija en la mano mi abuelo estuvo en el grafespi pobrecito casi le hunde en el bar con la emboscada que le hicieron los ingleses era una guerra lógico ¿me entienden? un tipo muy preparado mi abuelo muchachos muy preparado muy preparado yo vengo de otro tipo de gente ¿me entienden? acá los europeos levantaron este país vayan a Recoleta a ver como los arquitectos franceses vayan muchachos vayan a ver lo que hicieron los alemanes los balnearios cuando estaban en la década del 20 esto era esto era una sucursal de Europa ¿me entienden? esto era y mezcla Inglaterra Francia Alemania ¿ustedes tienen idea del país que tuvimos nosotros? ¿son conscientes? ¿ustedes pueden aceptar el país que tenemos ahora con la mediocridad que vivimos? ¿eh? que tenés que salir armado a la calle porque te matan tenés que tirar vos primero y lo critican a Milay no porque las armas ¿qué vas a que vas a ir a que te maten? yo cuando voy a Florencio Varela fui una quinta un día estoy de agarrar a tiro muchachos vinieron dos motos que se cruzaron y tenés que tener huevo para agarrarte a tiro porque acá había Checopar lo discute todo el mundo pero en dos habitaciones de cuatro metros por cuatro se agarró a tiro con dos tipos muchachos ¿eh? y decían que era un boludo y Pergolini no bastaba y miren muchachos acá hay gente que tiene pelota y otra que no ¿me entienden? hay cosas que él dice que a mí me gustan y hay otras que no me gusta mucho Viviana Canosa cómo se juega porque Viviana Canosa no tiene necesidad de jugarse así pero ¿saben por qué se la juega? por la hija porque la hija va a vivir acá y es argentina le pueden criticar un montón de cosas a la mina pero tiene más huevo que un montón de tipos yo quiero gente así en mi país no quiero tipos como este boludo que habla boludece que no leyó bien lo que dijo no lo escuchó y se ponen a contarte las costillas y Tomasín ¿sabés qué? hizo hizo esto y Tomasín el otro ¿me entendés? se preocupan por la vida del otro en un momento que yo la pasé feo porque en el 2001 partí un montón de cosas y prácticamente quedé en la ruina cuando iba a comprar un equipo me decían che, este vino con un auto mirá el auto que trajo y hoy tengo que cobrar una herencia no quiero hablar de más porque tampoco me gusta ¿entienden? y no me preocupé cuando tuve que cobrar de mi papá lo de mi papá ¿entienden? que era el tostevare en el apellido de mi grado papá doble apellido ex dueños de los frigoríficos de CAP no sé si se acuerdan cuando yo tuve que ir y vi que era todo política le dije al abogado paró un poquito hasta que esto se vi estaban los cuadros en esto por el tema de la ¿cómo se llama? de los derechos humanos ¿no? y vi el legajo de mi papá como murió por una triple A 30 o lazos un desastre cuando uno ve esas cosas cara a cara me quebré porque yo no lo sentía porque yo no lo había conocido muchachos aprendan a vivir la vida porque es corta no pierdan más tiempo no dejen que les coma la cabeza la política ¿eh? murió mucha gente acá en este país hubo un derramamiento de sangre terrible y voy a hablar por la gente inocente mi viejo estaba metido porque hacía habeas corpus era defensor de los derechos humanos y estaba en la JP y estuvo metido hasta las pelotas y defendió a gente de izquierda y pagó el pato por eso ¿me entienden? estuvo en el caso Greiber estuvo él defendió esas causas entonces muchachos no hablen boludez yo conozco gente muy importante me chupan huevo para mí somos todos iguales todos iguales es más admiro más a un tipo que vive en una villa de emergencia y tiene la dignidad de mandar estudiar a su hijo y él se pasa levantando cartones que es un tipo que está podrido en guita lo aclaro lo admiro mucho más a esa persona porque le está dando una educación a su hijo para que no sea pisoteado por la sociedad discriminado y humillado ese es el mensaje que yo quiero dar hoy lo hago a través del audio mañana lo voy a hacer a través de canales hablando de política quiero que mi país salga adelante y sea una de las mejores del mundo si doy la vida que sea por una justa causa está bien por una guerra por una guerra civil por mi bandera o por mi madre que es lo único que me queda ¿me entienden? de esto de esto no me llevo nada así que el que más tiene el que más tiene no se crea que se lleva el mundo por adelante no tiene nada ¿eh? a mí me hubiera estado me hubiera sido orgulloso estando tomando mate cocido en la Malvina por dos años no pude ir con los chicos cagándome de frío y dando la vida por la patria yo hubiera sido feliz por eso por eso el árbol o la bandera de los caídos es Malvinas porque eso sí me parte el alma yo me acuerdo me acuerdo de todo soy muy patriota amo mi país amo mi país ¿me entienden? esos hombres de los patriotas y los que estuvieron allá hoy no tienen para comprarse un par de zapatillas ¿saben? y estos hijos reverendos hijos de puta de los políticos están todos comiendo un poto en madera con coche de 200 mil dólares y viviendo del Estado y viviendo de arriba todos hijos de puta todos por eso este país nos adelante y no hablé de los gremios porque antes los gremios se jugaban en la época de Perón aunque hicieron muchas cagadas también y tengo para contarla entonces no me hagan hablar no me hagan hablar porque si hablo se pudre ¿me entienden? entonces te vuelvo a repetir no quiero tener más problemas con vos este pibe de Sativa ya te vi varias veces estoy hablando boludeces este te lo digo a vos se lo digo a Steinbach y se lo digo a a este otro que es Sativa no no me acuerde no me acuerdo el nombre la parte de acá veo que le hacen propaganda a Audiogastic yo Audiogastic lo conozco cuando empezó y le compré muchas cosas y después me di cuenta que hablaba mal de mí le compré varias cosas hablaba mal de mí porque yo tenía cosas buenas ¿me entienden? esto es una de conveniencia cuando arrancó yo lo felicito si le va bien a este muchacho con el audio yo los conozco cuando arrancaron Osvaldo me ha comprado equipo el otro también después me enteré que por atrás hablaba boludeces pero yo no les guardo rencor a la gente no les guardo acá vos no se está promocionando no sé el fin justifica los medios si ustedes ven que alguien habla mal de ustedes es porque lo quieren bajar es porque está a favor de otra persona o quiere defender lo suyo no tiene capacidad para defenderlo intelectualmente o con demostraciones como hago yo con el audio y la única manera de defender eso porque tiene miedo de perder el lugar la posición donde está es hablando mal del otro sépanlo hice un video muy largo pero espero que les quede claro les aclaro vuelvo a repetir los españoles los alemanes los judíos los italianos y mucha gente que vino de la guerra puso el país en los más altos del mundo laburando no hablando boludeces está bien porque después cuando salís a la calle y te rompen el traste en el almacén o cuando tenés que ir a comprar algo tendrías que haber estado defendiendo otras cosas en vez de haber estado hablando de Gustavo Tomasín está bien en las redes idiota está claro a vos y a todos los que sean que son un montón de pelotudos porque si en este país el pelotudo fuera moneda corriente pagamos 20 deudas externas juntas y el mundo y el mundo no tiene deuda si en este país el mediocre el cabeza de termo el cabeza de termo el tipo que no razona y el piojo resucitado si con esa gente se pagara la deuda externa no habría pobreza en el mundo porque está lleno de pelotudos acá por eso estamos como estamos en el país más rico del mundo en clima en tierras en mares y en todo y no me hagan calentar porque yo digo las cosas como son como los huevos y la sangre que tienen los gallegos que tienen los tanos y que tienen los alemanes ¿está claro? este país está para la mierda por boludos como vos flaco por idiotas como vos ocupate de otra cosa y cuando vos tenés que hablar de alguien anda y habla cara a cara en la casa y no tengas miedo si te van a cagar a trompada o si te van a abocar un tiro bancate la parada vos y cualquiera ¿está claro? porque después tilden a la gente ¡ay no! el tipo ese es violenta no, la violencia la genera el pelotudo si vos sos un boludo y te pasás hablando en las redes mal de todo el mundo bancátela a la que se te viene no digas hay que hacer la denuncia eso es de cagón ¿me entendés? porque yo puedo hablar mal de alguien porque tengo con qué y sé por qué y tengo pruebas pero si vos estás hablando mal de mí o hacés comentario en las redes sociales o yo a veces veo que comentan el laburo de Gustavo Zabeto mi socio que es el tipo más sano que vi en mi vida ¿eh? ¿sabés cuánto tienen que pagar ustedes para tener un amigo como ese? ¿eh? ¿sabés lo que hace ese pibe Gustavo Zabeto? ¿eh? ¿sabés lo que hace infeliz vos y todos los que hablan? ¿eh? porque un amigo hay que defenderlo así ¿eh? va a ayudar gente a los hospitales infeliz ¿eh? y labura en la obra social más importante del país y cuando Sue sale va a ayudar a la gente ¿eh? y me estás hablando de que los crossover que hace él o de que mentira los crossover que hace él son excelentes y se está dedicando a trabajar con bafles nacionales para que la gente pueda tener algo y lo pueda disfrutar y que suene como un bafle de miles de dólares imbéciles ¿eh? eso es lo que me da bronca no abren de alguien sin conocerlo esa es una de las mejores personas que conocí en este país tiene un corazón una dignidad ¿eh? es un tipazo y antes que hablen mal de mí tienen que de él van a tener que pasar sobre mi cadáver idiotas ¿eh? en esa página biovíntate estúpida berreta ¿eh? que se pasan hablando boludeces ¿eh? hay gente que habla de cosas buenas y están los boludos que el administrador lo tiene que echar usted si tiene una página hay un tipo que está hablando mal de todo el mundo es un psicópata lo tienen que echar porque si no va a ir un loco como yo y lo voy a agarrar al administrador y lo voy a cagar a trompada ¿me entienden? porque la culpa es del administrador que permite eso porque el fin justifica a los medios ¿eh? yo acá en este canal voy a hablar de la gente buena y de la gente mala ¿está claro? ¿está claro? es la última vez que lo hago la próxima voy listo se acabó porque vienen podrido hablan de Gustavo Zabeto y Zabeto vos no hablás de tus crossovers que vendés y vos y Tomasí y esto y Gustavo y el gurú pero ¿qué carajo tienen que hablar? ¿por qué no se dedican a otra cosa? mejor ¿eh? a colaborar en el audio a ayudar a la gente a hablar con... son todas críticas es como hablaba el otro día con Sergio con Maravilla y Martínez lo vivieron criticando lo vivieron criticando y se tuvo que ir a boxear a España para armar una carrera cuando él estuvo en su mejor momento siendo argentino que nadie lo apoyaba los rivales no lo querían enfrentar porque le tenían miedo y tuvo que pelear por el título más conocido porque tiene varios títulos ¿eh? cuando tenía 37 años muchachos entonces el argentino tiene que apoyar al argentino ¿eh? y él es un exitoso en España es un empresario de la hostia ¿eh? y era cartonero en el año 2000 muchachos entonces ¿saben una cosa? ¿cuál es el problema de este país? el argentino tiene que defender al argentino ¿eh? tontos al argentino que produce que hace algo ¿eh? no ponerle cada vez más impuestos hacerlo pelota porque quieren hacer eso para que la gente viva de planes sociales nada más imbéciles ¿eh? entonces del Estado manejan todo manejan lo que se llama caja ¿eh? reparten 10 y se quedan con 90 ¿eh? tiene que haber una ley antidictador en el mundo el mundo se tiene que juntar y cuando ven un loco un loco que se le voló la chaveta lo tienen que bajar todos los países tienen que estar unidos para hacerlo ¿eh? Putin está en el país hace 20 y pico de años eh Maduro 26 no me acuerdo cuánto estuvo eh este loco que está ahora es Chávez perdón quise decir eh Maduro ya no sé cuánto hace que está ¿eh? ¿me entienden? no lo digo porque yo no tengo nada contra Maduro no tengo nada contra el Chávez había cosas que decía que eran ciertas sobre sobre la manipulación del poder pero después ¿cómo están en el poder? hacen otra cosa se enriquecen con la plata de la gente ¿eh? es mentira lo del socialismo yo tuve a mi abuelo que no pudo ver su familia durante 20 y pico 30 años cuando vivieron en Alemania oriental y occidental yo estudié estuve en muchas partes del mundo me gusta la cultura de lo que pasó admiro a los franceses ¿eh? déjese de joder hagan crecer este país por favor basta de mediocridad de gente burda de estúpida de tipos que agarran plata y lo único que hacen es mostrarla ¿eh? hagan otra cosa por la sociedad idiotas ¿eh? va a venir un tipo como Pol Pot como un dictador así y los va a hacer mierda y se van a quedar sin nada idiotas porque no pagaron nunca las FIP porque robaron porque no hicieron nada ¿eh? un país crece ¿eh? por cada granito de arena que ponemos cada uno idiotas ¿eh? basta de creérsela acá nadie es nadie a mí cuando me dicen vos sos el gurú me cago de la risa me cago de la risa soy un tipo que enseña yo estoy viendo un tipo acá de al lado del taller y vos sos el famoso gurú yo soy un tipo normal macho ¿qué gurú? una vez me pusieron gurú y quedó gurú y me cago de la risa porque sé mucho del rubro sé de audio pero no me la creo yo quiero que mi país crezca admiro un fabaloro ¿eh? al tipo que salió de una villa un maradona ¿está bien? tenemos un papa papa francisco ¿eh? aunque puedo compartir algunas ideas y otras no porque hay muchas veces que se aprovecha la gente de la pobreza del pobre está mal está mal los estratos sociales tienen que acomodarse para que un país salga adelante ¿eh? y después me hablan de mi ley ¿eh? es violento no es violento como habla violencia es matar a la gente de hambre como lo hicieron del gobierno de Menem para acá ¿eh? está bien ¿por qué no salen a defender que la gente de pueblos quedó abandonada ¿eh? porque le dieron la licencia de todo licencia para matarse en una película a una persona que maneja los camiones y se va a laburar nada más con oca con los camiones ¿se acuerdan en los 90? no me hagan hablar ¿eh? ¿por qué no defienden a esa gente mejor en las redes? que viven en pueblos aislados yo me fui a Tucumán vayan por la ruta cuando van a Tucumán cuando pasan por Santiago del Estero que mi abuela fue española y se fue a vivir a Santiago porque tenía campos era más blanca que mi abuelo que era alemán vayan a ver lo que es Santiago del Estero abandonado y en la ciudad en la parte de Termas todo está la riqueza de los políticos y esto y el otro está bien y lo dejaron hermosa la verdad a Termas a la ciudad y miren lo que es el pueblo un día Tevez lo dijo ¿eh? lo dijo un día fue y lo dijo está bien Tevez está del lado de Macri y Angelisi que hay cosas que tienen que son buenas y hay muchas cosas que no como lo que hizo con las autopistas como lo que está haciendo la reta con el tema de las bicisendas con todo le ponen por todos lados cinco carriles de Avenida Córdoba la reta cinco dejaste dos y medio entonces levantaste la barrera de Córdoba del puente y pusiste dos bicisendas y el carril de los colectivos no se explica el embudo que hay en Avenida Córdoba cuando venís por Córdoba a las siete de la tarde lo que hiciste en Estado de Israel y el otro que hiciste pusiste unos canteros dividiste la avenida cortaste una tercera parte de la medida y la verdad y yo la verdad no entiendo los argentinos no nos quejamos de nada nos meten un dedo en el culo después dos después tres después cuatro después todo el brazo y no hacemos nada no reaccionamos los políticos están para representarnos hay que exigirles hay que apretarlos y no lo hacen y aparece hablando de Ucrania flaco que tenés que hablar de Ucrania ustedes saben algo de Ucrania que les voy a contar saben que Ucrania es el país que más guerreros informáticos tienen hackers el país del mundo más importante lo sabían ustedes bueno sépanlo entren al canal alemán de noticias en castellano DIY y vean los documentales se los recomiendo Ucrania es uno de los países del mundo que más maneja la informática a nivel internacional entonces cuando ustedes le dicen que hay una guerra traten de saber por qué es la guerra porque Putin es un loco es un dictador estoy en contra de los dictadores y los tiranos tiene que haber una ley internacional y sacarlos pero sepan por qué es la guerra por el paso que tienen ahí en Ucrania no, porque muchos dicen el petróleo esto, lo otro y por un montón de cosas yo defiendo al pueblo ucraniano por lo que sufrió con el comunismo que fue tremendo en el año 33 que los mataron de hambre Stalin les cerró las fronteras y se tuvieron que morir de hambre porque les pidieron todo el trigo les sacaban todo el trigo y les dijeron ustedes no pueden hacer más nada con el trigo el trigo es nuestro somos comunistas el trigo es nuestro eso es el comunismo tenemos para hablar algo entendido Ucrania es el país que más hackers tiene en el mundo yo he trabajado con hackers en laburo que yo tuve y el hacker puede generar una catástrofe a hackers se les paga muy bien cuando trabaja para la policía para un banco o para lo que sea entonces estudien un poco cuando hablan de la guerra de Rusia con Ucrania yo no apoyo a los dictadores para nada los países tienen que ser libres Ucrania decidió ser libre y se tiene que respetar la independencia pero las guerras no son como ustedes creen eso me lo enseñó mi abuelo eso me lo enseñó mi abuelo las guerras van más allá de lo que nosotros nos cuentan entonces estudian y terminemos con la gente mediocre pongámosla en el lugar que hay que ponerla cuando dicen que mi ley es agresivo es agresivo porque defiende a la gente y explota explota como tendría que explotar la gente con lo que los políticos nos hacen no importa el partido que sean que sean que sean macristas no importa no importa yo estuve de dos bandos y sé lo que es y después me desilusioné aprendan estudien y sean libres gobierno que quiere suprimir la libertad de la gente no sirve ¿está claro? la gente nació para ser libre y pensante aprendamos de los europeos que lo pagaron con la vida porque un anarquista cuando peleaba la guerra peleaba por una causa y ponía los huevos arriba de la mesa pueden morir en una justa causa o no pero los tipos iban al frente contra Franco y contra todas las armas que le dio Hitler antes de que empiece la segunda guerra mundial porque fue una prueba fue un experimento lean la batalla de Covadonga lean estudien estudien ignorantes estudien en vez de estar en las redes sociales hablando boludeces criticando al argentino argentino contra argentino peleando estudien estudien de cosas de Europa y van a aprender un montón vivieron dos guerras mundiales comían cucarachas aprendan porque se vienen tiempos difíciles está claro ahora se está sosteniendo esto hasta que se termine este gobierno cuando se vaya este gobierno van a salir corriendo con una mano una delante y otra atrás todos nosotros esto que tenemos no vale nada lean un poco de historia lo que pasó en esos países lean y aprendan estudien por favor tómanse media hora de su día para estudiar lo que es el socialismo lo que es el comunismo lo que es la tiranía yo veo que muchos critican a los ingleses ah las colonias inglesas los ingleses llevaban tecnología en esas épocas eran épocas de antaño yo por ejemplo amo a los irlandeses por como lucharon amo a los escoceses la historia de William Wallace yo estudié muchísimo me encanta me encanta estudiar me encanta me fascina es lo más lindo que hay como dijo Tesla el estudio lo más grande que nos puede dar la vida después de la naturaleza porque eso nos va a hacer libres entonces estudien no se deliren por el dinero nada más ¿me entienden? estudien aprendan los ingleses llevaron tecnología a muchos lugares ¿me entienden? y cuando hablaban de las colonias yo les pregunto ¿cómo está Nueva Zelanda? ¿cómo está Australia? ¿cómo viven? ¿son potencias? ¿por qué la gente de las Islas Malinas no quisieron ser argentinos? ¿no se lo preguntaron? yo soy súper patriota ¿no será que damos un mal ejemplo? razón el canal va a tener una temática política fútbol divertimento les voy a tomar pruebas les voy a comparar cosas contra otras vamos a hablar de todo el tema Hayen me tiene podrido el tema Hayen termina acá el Hayen lo inventó Western Electric en el año 20 muchachos no me boluden más con Hayen yo voy a decir Hayen a partir de ahora cuando un equipo se acerca está en lo más cercano del sonido analógico y natural eso para mí Hayen lo que digan los boludos las empresas vendedoras a la plaza las españolas los que venden Levinson que ahora me acuerdo representantes los que hagan guita cómprense un depto en Puerto Madero un edificio entero no me interesa me interesa hablar con gente que quiera aprender o gente culta o no con gente mediocre a mí cuando un mediocre me hace un planteo me lo puede hacer pero tiene que debatir no atrás de una computadora ok a partir de ahora si no lo voy a exponer al escarnio público ¿está claro? les mando un abrazo a todos soy el gurú del audio me levanté enojado hoy me levanté enojado porque le robaron al partido deportivo Cali ayer Boca quedaba eliminado caguémonos un poco de la risa disfruten del fútbol disfruten de sus hijos disfruten de su familia disfruten de su familia de su perro de su mamá yo tengo mi mamá con cáncer una guerrera sangre alemana estaba muerta la tuve que ir a despedir ¿está bien? el antes que empiece la pandemia no la pude ir a ver no podía dormir porque ella era imposible ir a tratarse ella tiene su obra social todo no la dejaban ir a salir no la dejaban ir al hospital la tenía que venir con ambulancia me llamaron me dijeron quedan horas de vida tu mamá aprendan a valorar lo que es la vida no sean pelotudos en vez de estar en las redes boludeando ocúpense de su familia de sus hijos que salen a la calle y los matan en vez de tirar de violenta a un tipo como yo o hablar boludeces que tengo los huevos para salir y te matar a un chorro defiendan a la gente que defienda la vida cagones defiendan a su familia den la vida por ellos y estén preparados para lo que se viene se vienen tiempos difíciles muchachos no boludeen más disfruten la naturaleza disfruten de su equipo de música no se peleen más en las redes por boludeces no hablen de atrás de la gente que es de cagón estar escondido en una máquina es de cagón es lo más cobarde que hay en el mundo ¿está bien? es así es así muchachos acepten poner arriba los valores de la gente la dignidad el trabajo basta de boludez el argentino basta hablar boludeces que esto que loto que un que pun que macrie ¿cuánto vale ir por la autopista? y de vuelta mil pesos ¿a usted le parece que está bien eso? que este tipo hizo un trato para la gente para los amigos de él está bien está bien que la gente del otro partido sea dueña de medio país de la Patagonia está bien está bien que se le vendan los ríos a los chinos y la plata no se utilice para el bien del país de la patria y se la queden los políticos está bien eso ¿por qué no debatimos y discutimos otros temas? si con la pesca solamente podemos pagar gran parte de la deuda externa se chorean la guita y se van a vivir a Puerto Madero que quieren hacer como si fuera Miami cosa que están haciendo en Palermo razonen razonen como hicieron los españoles como hicieron los alemanes como hicieron los italianos como están haciendo los judíos lean estudien los judíos están podidos de que el mundo los señale porque son los que manejan el dinero están podridos le dieron una lección a la gente espectacular estoy con los judíos estoy con los judíos con la idea que tienen es espectacular por primera vez lo voy a decir ojalá viviera mi abuelo viviera esto estudien vean como el mundo se está abriendo ¿no se dan cuenta que en verano hizo cinco días de calor pesado seis días y que estamos en mayo entrando en mayo y no hace frío ¿ustedes se dan cuenta del cambio climático del desastre mundial que está habiendo y seguimos hablando apareció el otro día la reta hablando no porque estamos con la gente ucraniana yo también estoy con los ucranianos pero los ucranianos muchachos no son el papa paulo el papa francisco ¿me entienden? o sea el muchacho es una lucha de poderes nosotros no podemos poner a hablar de ucrania de rusia que tienen un poder terrible porque ucrania era rusia o sea yo voy a discutir y a defender la independencia de ucrania pero nos ponemos a hablar temas de ver en la tele que no saben un carajo hablemos de nuestro país muchachos ucrania ucrania es el país que más guerreros informáticos tiene en el mundo pueden hacer un desastre si quieren acá ya las guerras no son con armas ¿me entienden? siempre digo me entienden les repito tantas veces porque parece que no lo entendían entonces ocupemos de los que nos tenemos que ocupar sobre todo de la política de cómo nos manejan los políticos sin matar a nadie yo fui kirchista fui macrista fui peronista me gustó mucho Alfonsín de lo que viví todos queremos vivir en libertad eso sí se los puedo asegurar es lo más lindo que es y todos quieren vivir como Estados Unidos Estados Unidos estaba cambiando al mundo con la vuelta con Trump yo lo detestaba Trump y el tipo estaba generando industria de nuevo es lo que todo país se tiene que hacer para ser independiente generar su industria si no dependemos del comunismo chino muchachos razonan o no no me importa que sean ellos comuniquen ellos tienen su mundo su país su mundo su manera de vivir el mundo se sometió a China y lo voy a decir también por los italianos dan vergüenza ya se fue esa generación que tenía las pelotas arriba de la mesa aprendamos este es un mensaje para todo el mundo a defender nuestros países nuestras fronteras y hermanémonos como hacemos con la música y no se dejen llevar por falsos profetas falsos políticos falsos militares falsos militantes porque a mí cuando era chico me decían que el chileno era mala persona es mentira tengo 700 chilenos y son más educados que acá esto se me da bronca cuando me mienten me da bronca desde chico nos mintieron ¿por qué no aprenden los políticos de Angela Merkel que viajaba en colectivo ¿por qué no aprenden del actor Canu Rips que ayuda a los pobres? ¿por qué no aprenden de Bachelet que se fue con el 99% de imagen de Chile? ¿por qué los políticos no aprenden de esa gente? del presidente uruguayo que fue Tupamaro y unió a los torturadores con los torturados ¿eh? ¿entienden? ¿eh? como hizo el presidente de Sudáfrica eso une los países une los pueblos y une el mundo ya no tiene que haber más guerras ¿eh? ya no se usan más las armas aprendan de la gente que dejó un ejemplo aprendan de Merkel sinvergüenzas que viajaba en colectivo ¿eh? aprendan ustedes no pueden viajar en colectivo porque les rompen la cabeza si viajan en colectivo ¿eh? la gente está podrida de los políticos de acá harta ¿eh? harta ¿eh? ¿entienden? ¿eh? y cuando critican a un militar porque defendió el comunismo que se imponga el comunismo escuchen las dos campanas ¿eh? le lavaron la cabeza a una generación que la limpiaron la mataron y no tuvieron un justo juicio ¿eh? ¿está bien? por culpa de las ideas que le metieron en la cabeza ¿eh? y los líderes los líderes de esas asociaciones ilícitas las voy a llamar así están caminando sueltos y hablando de política los hijos de puta ¿eh? que eran los cabecillas de esos partidos ¿eh? los tengo que nombrar ¿eh? perdía firme Nietzsche no me vayan a hablar porque mi viejo los conocía a todos ¿está bien? a ellos no lo tocaron a ninguno cuando vino la gente de México en el operativo retorno cuando cruzaron la frontera los mataron a todos yo no estoy de un lado ni del otro estoy del lado de la justicia porque los entregaron hicieron un arreglo con macera el que se pone a hablar conmigo va a tener que hablar con fundamento porque soy capaz de darle una clase política a cualquiera porque estudié por qué murió mi papá estudié por qué la Argentina está tan mala hace tantos años y soy capaz de hablar con cualquier tema ¿me entienden? entonces por favor te vuelvo a repetir acá estabas Pablo Sativá antes de hablar conmigo te voy a decir una cosa yo soy en Manchester City y vos sos cambaseres ¿está claro? perdón por la gente de cambaseres o por la gente de sacachispas para hablar con alguien tenés que estar a la altura ¿está claro? soy un tipo que viví muchísimas cosas capaz que hay gente que tiene que vivir 10 vidas para vivirla he tenido mucha plata no he tenido plata he vuelto a tener mucha plata y ahora vuelvo a tener mucha plata y sigo siendo la misma persona amo mi barrio amo Goedo y Parque Patricios y quiero morir acá quiero morir acá y hacer cosas por la gente y la fortuna que cobre la voy a usar para que los chicos de Sudáfrica tengan agua potable como hizo un chileno admiren a esa gente en vez de estar haciendo pelotudeces comprándome un Roll Roy para mostrarlo yo soy feliz con un FIA 125 preparado o con un Clio preparado año 98 o con un Golf que te he preparado año 99 yo soy feliz así aprendan a ser felices que la vida es corta en vez de criticar a la gente únanse a la gente que hace algo por este país en vez de criticarla mediocres los quiero a todos cada vez somos más suscriptores y vamos por la verdad no solo el audio la verdad les digo me está cansando me está cansando esta gente está logrando sus objetivos me está cansando me está cansando la verdad estar escuchando mediocre mediocre me duele que mi país tenga tanta gente mediocre son millones millones y millones defendamos nuestro país nuestra patria estoy podrido 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 de los cabezas de termo estoy podrido podrido de un lado y del otro lo de abajo y lo de arriba cabeza de termo es el tipo que sale roba un día le cuento una anécdota matan a un carnicero en monte grande y hay que investigar el caso lo mataron un carnicero un caso muy conocido y la federal tiene que investigar este caso de los cuales sé de lo que estoy hablando yo trabajaba en la noche trabajé mucho tiempo en la noche no quiero decir la palabra infiltrado no importa trabajé en la noche yo trataba con ese todo ese tipo de gente las conocía resulta que la gente que mató al carnicero que tenía 65 años que el barrio lo amaba esa noche fueron al boliche este estaban en el y se gastaron toda la plata en alcohol y en prostitutas claro y le sacaron la vida a una persona en ese momento sería plata de hoy 40 mil pesos esa es la sociedad que estamos viviendo nosotros y que ustedes no la ven que tienen hijos y los tienen que defender y los dejan salir a la noche y les gusta la cuba y todo ese tipo de música que está bien yo no a mí no comparto eso porque hace apología a delito y toda esta música nueva y todo eso les voy a hablar tranquilo despacio fíjense y cuiden mucho de su familia el de estar en las redes sociales perdiendo el tiempo con boludeces si están en una red social aporten ideas usenla para divertimento no para criticar a la gente que pone el pecho capaz que por sus hijos ¿está bien? entonces defiendan a su familia cuiden a sus animales cuidan la naturaleza voten bien traten de votar bien y busquemos un cambio en este país hay que cambiar este país uno de los más ricos del mundo a nivel estratégico lo repito aguas tierras climas porque la verdad la mediocridad mundial este es uno de los países con más mediocridad y este fue los países con mayor cultura del mundo sobre Estados Unidos queridos entonces saben por qué me caliento ¿no? por cómo estamos viviendo por la falta de cultura por mediocres como esta gente que aparece en los foros criticando criticando sin sentido porque el tipo está diciendo algo que yo no dije yo expliqué otra cosa pero buscan la pelusa al gato el pelito para decir para criticar 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 pónganse las pilas porque se viene en tiempos difíciles se lo dice un servidor no boludiemos más disfrutemos de la música disfrutemos de esto tengan cuidado con las redes sociales tengan mucho cuidado yo lo vengo diciendo hace rato con las páginas de las mujeres con las páginas yo trabajé en la noche yo sé cómo se manejan cómo enganchan a un tipo cuando se le ponen a hablar cuiden a su mujer cuiden a sus parejas sean fieles con su mujer cuídenlas si tienen una buena mujer no hagan boludeces se levantan una pendeja y empiezan a chatear con una pendeja está desapareciendo gente está siendo extorsionada por gente delincuente por presos les hacen una cama les entran a robar toda la casa muchachos pónganse las pilas porque esto va a ser una mezcla de Venezuela Colombia en la época pesada de Colombia amo a los hermanos colombianos y también a los mexicanos ojo el tema de los carteles amo a los mexicanos les aclaro es la gente que más quiero del mundo pero va a pasar cosas como pasaron en Venezuela como pasaron en Colombia como pasaron en México y si uno no se mete en cosas raras no le va a pasar nada es lógico ¿no? pero tengan cuidado tengan cuidado el tema es no meterse en cosas raras ¿me entienden? yo tuve amigos que murieron por la droga yo trabajé muchísimos años en la noche estuve en estratos sociales muy altos pero antes las cosas eran de otra manera está la persona que consume la persona que vende la persona que va a comprar y es libre de hacer lo que quiere ¿me entienden? cada uno hace lo que quiere yo nunca voy a hablar de ese tema porque para mí es un tema que lo pueden estar manejando los de arriba y nunca se puede ir en contra de droga recuerdo que cuando Estados Unidos vino de Vietnam en los cadáveres adentro venía droga ¿me entienden? la que sacaban de las amapolas heroína ¿no? creo que era este entonces escuchen las dos campanas muchachos cuando Estados Unidos va a Vietnam porque los yanquis saben hacer autocrítica los yanquis son buenos para la autocrítica aprendan también y aprendan de los europeos que estuvieron en dos guerras mundiales este es el último mensaje que quiero dar a los mediocres ¿me entienden? y en el canal vamos a tocar todo tipo de temas se va a hablar mucho de política y se va a hacer streaming también les mando un abrazo gigante escuchen siempre a las dos campanas no se dejen tanto espiritualmente como para abrir la cabeza lean la quinta esencia de Tesla estudien y aprendan como dice Cacela le mando un abrazo inmensa y basta de mediocre en las redes por favor déjenme joder no tengo ganas de cruzarme una estúpida y pegarle no tengo ganas de meter una denuncia ya obtengo la posibilidad de hacerlo a nivel denuncia de cibernética acoso y bullying no quiero hacerlo ¿me entienden? no les quiero cagar la vida soy un tipo que quiero disfrutar de mi mamá de mi familia después viajaré a Alemania haré lo que tengo que hacer no me vuelvo loco por la plata quiero ser feliz quiero disfrutar de mis cacharros como dicen los mexicanos quiero viajar a México porque me adoran y yo los adoro a ellos quiero ver mucho boxeo quiero ver sangre en el ritmo mexicano con huevos peleando me encanta me encanta estoy en la página de Márquez estoy en la página de todos esos boxeadores que hicieron historia el terrible Morales me encanta la sangre de los mexicanos como pelean los huevos que tienen me gusta esa gente los amo la verdad los amo y no dan vuelta ellos no tienen vuelta para resolver las cosas el tipo que no se perdona la traición no se perdonan los cuernos ahí no se perdona nada macho ahí saliste te mandate una cagada y la justicia se terminó son machos son hombres por eso los machos los mexicanos se tienen ese apodo aprendan de la gente que sabe defiendan su país admiremos a los europeos que salieron de muchas guerras y escuchen las dos campanas cuando ustedes vienen a un tipo como Larreta o como cualquiera los políticos que Larreta ojo que tiene algunas cosas ha hecho bien no comparto muchas de él pero bueno algunas cosas sí hizo este hizo el otro si vos hiciste la Larreta sacaste el paso a nivel de Córdoba y me pones dos bicisendas y me pones del otro lado del metrobús hiciste las cosas mal perdoname que te lo diga y sabes que lo conozco y soy muy amigo y he trabajado con él con Diego Santilli o sea que lo conozco desde los 14 años por lo menos cuando íbamos a ver a River cosas que tuve la suerte de hablar con él él es un tipo que razona que entiende y labura mucho y no es careta no es de caretearla porque el otro día cuando te escribí en la página cuando te hablé de Diego me felicitaste y por el apoyo que yo di cuando hablamos de Patricia Bullrich y todo pero cuando te hago una crítica te haces el tonto Horacio ¿está bien? te haces el tonto y a mí me gusta debatir y vos lo sabés o la persona que maneja la página cuando hablamos de las cosas buenas está todo bien pero también se aprende del debate y de la controversia ¿está bien? entonces cuando yo te estoy hablando que acá en la bicicenda de cuatro cuadras de porquería que le hagas sobre la calle Constitución te haces el tonto y no contestás ¿me entendés? cuando te digo que los domos policiales no andan que solamente son para las multas también te haces el tonto y que fue un negocio que hiciste que el gordo de la nata lo mostró en la tele ¿está bien? ¿cuál era el negocio? entonces en este canal ahora se va a hablar de política de todo ¿está bien? y si tengo que estar con Javier Miley laburando lo voy a hacer gana no me falta propuestas tengo miles de todos lados entonces ya tengo una edad que estoy jugado me gustaría hacer algo por el país realmente y aclaro ad honorem lo haría porque amo esta tierra les mando un saludo inmenso a todos los quiero mucho